El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pusieron su firma para la creación de los nuevos billetes con la imagen de próceres que se imprimirán a partir de junio para reemplazar a la última tirada de billetes con figuras de animales. Si bien aún no se definió cuáles serán las personalidades reflejadas, sí se estableció que habrá paridad entre mujeres y hombres. Massa afirmó, bajo la certificación de Pese, las planchas calificadas que se utilizarán para la impresión de los ejemplares. Estos se irán cambiando de manera progresiva, sin generar costos extras al presupuesto que tiene el banco para esta área. Aún no hay precisiones de cómo se va a realizar la sustitución. Según explicaron en la entidad, hay una decisión política de hacerlo, pero aún no se inició el proceso, que tarda al menos seis meses. Igualmente, aquellos ejemplares que actualmente están en proceso, se seguirán imprimiendo, porque el recambio se hará a partir de junio. Antes de asumir, el presidente Alberto Fernández había dicho que le gustaría restablecer la figura de próceres o personalidades importantes del país en una cara de los billetes. El mandatario afirmó que prefería que aparezcan hombres y mujeres de la cultura nacional en lugar de los animales que figuran en los billetes de circulación vigente. El mandatario sigue hasta que se agote el stock de lo que imprimió el gobierno anterior. Cuando se agota, empezamos con los próceres.